de la ciudad de México. El Valle del Cauca y Nariño, con posibilidad de actividad eléctrica. Hacia el centro del país, también se esperan cielos cubiertos y lluvias fuertes en Antioquia, Santander del Norte, Rizaralda, Caldas, Quindío, El Tolima y sobre el territorio cundiboyacense. En el oriente, se esperan fuertes lluvias en El Bichada, Arauca y en El Meta, incluyendo los piedemontes de la región. El sur del territorio nacional terminará el día con lluvia y tormentas eléctricas en diferentes zonas del Piedemonte del Putumayo y el Caquetá, sin descartar el trapecio amazónico. La noche en la ciudad capital estará cubierta con lluvias dispersas en diferentes sectores. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta naranja por aumento del caudal del río San Jorge y sus afluentes. Alerta naranja por amenaza de incendios en algunas zonas de la región del Caribe y la región andina. Alerta naranja por deslizamientos de tierra en diferentes municipios de las regiones Andina, Caribe, Pacífica y hacia la Orinoquía y la Amazonía. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descargue nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.